Dice, de una función f se sabe que su función derivada es, o sea que la derivada vale 3x cuadrado menos 8x más 5. Dice, estudia la monotonía y la curvatura. Como te dan ya la derivada del tirón, para estudiar la monotonía solo hay que igualar la derivada a 0 y ver el signo que tiene. Cuando es positiva la función es creciente y cuando es negativa es decreciente. A ver, si me dieran un céntimo por cada ecuación de segundo de grado que hay, me haría millonario. Oye, me da 10 sextos que es 5 tercios y 1. Entonces yo hago una rayita, pongo el 1, pongo 5 tercios y para estudiar el signo cojo un número de cada intervalo. Por ejemplo, el 0, 4 tercios y 2. Para 0 la derivada vale 5, que es mayor que 0 y por tanto en este intervalo es creciente. En 4 tercios me va a dar negativo y yo lo voy a usar porque os veo bastante regular en general con las fracciones, con las calculadoras y ni con las calculadoras aceptáis. 16, esto sería 16 novenos por 3, 16 tercios menos 32 tercios más 5. Sería partido 3, 16 menos 32 más 15. Y da negativo. Da negativo. Da menos un tercio, que es menor que 0, por tanto aquí es decreciente. Y en el 2, te apuesto a lo que sea, a que va a dar positivo. Menos 16, 1. Que es mayor que 0 y por tanto aquí es positiva. ¿Vale? Ya está. Entonces tiene un máximo en 1 y un mínimo en 5 tercios. Si te piden el punto máximo, no puedes. Solo puedes decir que tiene un máximo en 1. Pero no puedes hallar el valor porque no tienes la función. ¿Vale? Tienes la derivada pero no tienes la función. La curvatura. Hago la segunda derivada, que sería la derivada de la derivada. Y me da 6x menos 8. La igualo a 0. Y me queda que es 4 tercios. Hago mi rayita. 4 tercios. Cojo un número a la izquierda, por ejemplo, el 1 y uno a la derecha, el 2. O el 0 que tardo menos. Me da negativo, menos 8. Pues entonces es, si es negativo es, para mí, ¿eso cómo se llama? Bien. Menos más. Y en el 2. Da 6x2, 12, menos 8, 4. Es mayor que 0, es conca. Ya está. Eso no tiene nada. Y el 4 tercios es un punto de inflexión. O sea, que la función es una cosa así. Va así y va así. No, al revés. Y luego me dice. Sabiendo que la gráfica pasa por el punto 1. 1, 1. Es decir, que f de 1 vale 1. Calcule la ecuación de la recta tangente en dicho punto. ¿Cómo se calcula la recta tangente? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo? G de X. ¿No te la sabes? ¿No te la sabes? No, sí, sí, no. No. Sí, sí, no. ¿Cómo? No. Te la sabes, te la sabes. Si no, no te la sabes. Escribiéndola sin escribirla. Despierto, dormido. Entonces. Yo hago lo siguiente. Yo hago por paso. X0 es 1. F de X0, en este caso F de 1, me lo dan que es 1. F prima de X, me la dan, que es 3X cuadrado menos 8X más 5. Si me dieran la función tendré que hacer la derivada. Y F prima de 1, sustituyo el 1, me da 3 más 5, 8, menos 8, 0. Y sustituyo, igual, F de 1, que es 1, más 0, por X menos X sub 0, que es 1. Así que me queda que la tangente es igual a 1. Es un punto de tangente horizontal, porque esto es una recta horizontal, porque el 1 era un máximo y un mínimo. ¿Qué era un máximo y un mínimo al 1? Es un mínimo. Obviamente, en un mínimo, la tangente es horizontal. Es un mínimo, la tangente es horizontal.